En este dibujo les quiero enseñar como no necesariamente se tiene que dibujar a la perfección siempre podemos empezar con trazos preliminares con rayas geométricas y con una forma muy sencilla y posteriormente ir perfeccionando el dibujo mucha gente no le pone atención al sketch el sketch es la base de cualquier dibujo o de cualquier obra de arte porque en el sketch se tiene la idea representada aunque no detallada y entonces ya cuando empezamos a detallar le damos forma al dibujo y lo vamos a ir corrigiendo y ya posteriormente si lo quieren hacer al óleo, al acrílico o al pastel o con diferentes técnicas su sketch ya está como base para para seguirlo procesando es por eso que yo pienso que es muy importante el sketch o boceto como le dicen en algunos países es bien importante el sketch porque forma parte de la idea y no importa que uno se equivoque o que uno cometa pequeños errores o imperfecciones lo que pasa es que a veces en la crítica pues pensamos que nos pues que nos lastiman cuando dicen uy no se parece ese dibujo o no está muy agradable eso ocurre siempre al principio siempre que hagan un dibujo no se va a ver muy agradable por lo mismo porque es simplemente un sketch que se tiene que ir perfeccionando y arreglando y así conforme se va arreglando se empieza a ver muy bonito el dibujo y después empieza uno a arreglarlo arreglarlo y perfeccionarlo hasta que queda muy bien el dibujo aquí estamos usando un lápiz como les digo más oscuro para ir detallando los volúmenes es bien importante que pensemos que nuestro dibujo no va a quedar como nosotros queremos al principio tiene que pasar por varios procesos procesos de perfección en los que después se logra que el dibujo resalte en toda su totalidad recuerden siempre las luces y las sombras son la base de cualquier dibujo en cualquier academia de arte es lo que nos enseñan siempre usar colores claros lápices duros como el HB después lápices más blandos 2B, 3B 5B, 6B lápiz grasosos charco carboncillos y así sucesivamente pasteles de colores en fin una gama intensa de colores que se pueden lograr esto solamente es una idea es un sketch posiblemente lo podemos cambiar o poner otras cosas pero así trabaja el sketch solamente es la idea y la forma si ustedes tienen una idea y una forma es más fácil ir corrigiendo los errores hasta que nos agrade o nos guste el dibujo que no nos dé miedo que nos equivoquemos o que usemos la goma de borrar mucha gente piensa que porque va a usar la goma de borrar pues ya comete muchos errores no en el dibujo se busca siempre la perfección no importa que no la logremos pero siempre se busca lo mejor para el dibujo ahorita me estoy enfocando al dibujo en sí al personaje posteriormente me enfocaré al fondo del dibujo que podría ser una ciudad una ciudad futurista o una ciudad de mi imaginación de mi imaginación que le ocurre porque le ocurre pero sea una sola la hummel sea que le ocurre